Soy la mujer volca, la que no se equivoca Tres veces constelada, que solo amor evoca Soy el hombre bambú, mi identidad es tabú De construcción constante, ni tengo el aura azul Yo tengo Hago un poco conocimiento como para regalarte Yo tengo Tanta presa iluminada, todas son instagrameantes Yo tengo Baños de florecimiento para mi alma tan culpable Yo tengo Tengo una vida resuelta y envidiable Soy la mujer volca, la que no se equivoca La que todo lo siente, la que todo lo invoca Soy el hombre bambú, mi identidad es tabú Un astral vegano, que sabe más que tú, que tú y que tú Yo tengo Tanto poco conocimiento como para regalarte Yo tengo Tanta presa iluminada, todas son instagrameantes Yo tengo Baños de florecimiento para mi alma tan culpable Yo tengo Tengo una vida resuelta y envidiable Tanto poco conocimiento como para regalarte Tanta frase iluminada, todas son instagrameables Hay un desclarecimiento para mi alma, tan culpable Tengo una vida resuelta y envidiable Una mujer volcán Como yo lo entiendo Va vibrando alto Siempre floreciendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.